Dijo a Belinda que si quería tanto a su hijo, que por favor se alejara de él, que lo dejara. Se comenta que la suegra de Belinda no quiere saber absolutamente nada de ella y si quieres enterarte más de esta información, quédate conmigo hasta el final del video en Famous Clause Up. Todavía se desconoce los motivos por los que Belinda y Nodal terminaron, pero surgió un rumor donde afirman que la cantante se quedaría con muchos millones de él. Recordemos que una de las cosas que se habían comentado por las que terminó Belinda fue porque ella le pediría un préstamo y él se negó a dárselo. Obviamente que esto la molestó mucho y solamente le ofreció ayuda con sus abogados. Luego descubrieron que la cantidad que ella había dicho no era la correcta, cosa que incomodó mucho al cantante, pues se cree que ella pagaría una propiedad con el restante, propiedad que le daría en un momento Lupillo Rivera. Desde ese momento pasó a mayores la situación. Recordemos que también la revista TV Notas compartiría que una persona llegada a los cantantes mencionó que fue Belinda la que acabaría con la relación por malos tratos de Nodal, pero según esta información no es correcta. Esto lo daría a conocer un usuario de Instagram conocido como la de Tubi, quien negó los señalamientos de la revista de espectáculos y dio una nueva información sobre las razones del rompimiento de Nodal y Belinda. Esta información que compartieron no es correcta y según, la mamá de Belinda pagaría con el fin de limpiar la imagen de su hija y así la dejaría bien frente al público. Más tarde puso otra publicación en sus historias de Instagram donde señala a la cantante de no haber sido sincera con el joven. La cuenta de la Teletubia escribiría lo siguiente. Me acaban de confirmar 100% que lo que salió en TV Notas es una completa mentira. Esa nota fue vendida por la madre de Belinda y por una fuerte cantidad de lana para dejar bien parada a su hija antes de que Nodal se anticipara. Belinda fue la que engañó a Nodal, no solo eso, durante meses estuvo robándole dinero, pero fue descubierta y encarada por toda la familia de Nodal. La madre de Nodal quiere demagrarla por abuso de confianza y rojo, tiene todas las pruebas. La cuenta de la Teletubia también apuntó que desde octubre del 2021 los familiares del cantante comenzaron a desconfiar por transacciones inciertas a una cuenta en El Extranjero, así mismo concluyó que supuestamente la cantante no solo fue descubierta con lo que haría, sino que se mensajeaba con su expareja a quien también le pedía dinero. Después de conocer los presuntos hechos, la mamá de Cristian Nodal podría abrir un proceso legal hacia ella. Aunque se dice todo esto, Jen Chisman Alike han comenzado a hablar de que vieron a Cristian Nodal con su antigua novia María Fernanda en un restaurante en Guadalajara, así que bueno. Tal parece que él también tuvo un mal comportamiento con la cantante y no solo fue ella la que hizo que esta relación llegara a su final. Así que bueno, hay que esperar que el tiempo es el que dirá qué fue lo que pasó en realidad, claro. Estos sí llegan a revelar detalles, pero por lo que parece así no será porque su separación realmente ha sido un misterio. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestro contenido. activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook, esto fue Famous Klaus Up. Nos vemos en el próximo video, gracias por haber llegado y acompañarnos hasta el final.